Jugué un montón de veces. Nunca jugué con alguien que esté tan lento, flechita. ¿Qué pasa? ¿Te pones multas y corres? ¡Dale! ¡Movete! ¿Qué estamos jugando? ¿Un partido de fútbol o un Moniki Challenge? ¡Uy! Tu arquero tiene menos reflejo que un espejo de corcho. ¿Estás así? ¿A ver cómo andás para los penales? ¡Ah! Pero vos no atajaste un penal en tu vida. ¿Pero qué querés si esta conexión es una carrera? ¡No! Seamos fuera de juguetos. Tenemos todo para conectarnos. Movistar te lleva la verdadera fibra a tu casa. Con 300 megas de subida y 300 megas de bajada para que juegues como un crack. Movistar. Elegí todo.